Música Vamos con Noemí Jacamo, tiene 34 años, viene de las Toninas, partido de la costa, sus récordes, yo no puedo creer lo que hace Noemí, pero miren los zapallos que me planta, no sé cómo, Noemí, ¿van a pesarle el zapallo? ¿Pesa? ¿Cuánto pesa? Ay Dios mío, 52 kilos de 3, va del 4 al 3, bueno no importa, es que se mueve un poco el pidón, 52 kilos de zapallo, vení, contame Noemí, ¿cómo hacés con esto Noemí? ¿Cómo empezaste? Bueno, nosotros en casa empezamos a sembrar y un día estaba hablando con mi marido y yo decía ojalá que naciera un zapallo como el de Cenicienta, mi marido se reía de mí porque en casa hay muchos cuises en el campo y él decía bueno después te consigo los cuises y te hago los caballos, después cuando empezó a crecer, a crecer yo le dije ese zapallo va a ir a Susana. ¿En serio lo dijiste? ¿Hace cuánto? Hace dos meses y medio más o menos. Es que el tesoro que me muere es divino y se parecen como sillones y tenés muchos. Siete nacieron de esos. ¿Y se pueden reproducir así? Sí, sí. Sí, porque... ¿La tierra está con un abono especial o algo? No, en casa por ejemplo nosotros teníamos muchos animales antes de sembrar. Después vendimos todos los animales y empezamos a sembrar. ¿Y con esto te vas a ser millonaria? ¿Con un zapallo de 52 kilos? Lo único que quería era conocerte. ¡Ay, mi amor querida! Muchísimas gracias y felicitaciones divina mía.